Pero por lo pronto, una nota que sacude al mundo y es que han encontrado pistas de lo que podría ser el, digamos, acercamiento mayor a los restos del aparato de Malaysia Airlines. Mañana a primera hora comenzará la búsqueda. Es un barco noruego el que está listo para salvarse. Autoridades de Malasia afirmaron que los restos hallados en el Océano Índico son la pista más creíble sobre la desaparición del vuelo de Malaysia Airlines, aunque, según expertos, se requiere de 48 horas para comprobarlo. El ministro malayo de Defensa y titular interino de Transporte, Datuk Seri Ishamuddin Tun Hussein, dijo en conferencia de prensa diaria sobre la búsqueda del avión que todos los esfuerzos fueron redirigidos al lugar del avistamiento de los dos objetos, uno de ellos de 24 metros de largo, aunque dijo que el asunto debe tomarse con cautela. El funcionario confirmó que cuatro aeronaves fueron dirigidas al área donde las autoridades australianas rastrearon los dos objetos, así como dos buques internacionales para corroborar y verificar la información y no dar falsas esperanzas a los familiares de los pasajeros. La búsqueda en el lugar del avistamiento es liderada por la Autoridad Australiana de Seguridad Marítima, con apoyo de cuatro naves de la Patrulla Marítima, un avión de la Fuerza Aérea de Nueva Zelanda y un P-8 Poseidón de Estados Unidos. Una vez que se logre llegar hasta la zona, los rescatistas deberán activar una boya sonar, un dispositivo equipado con un receptor acústico y un transmisor de radio subacuático para detectar las señales que emitan las cajas negras que contienen la información del vuelo. Pese a los esfuerzos de las autoridades australianas hasta el atardecer, los presuntos restos del avión no han podido ser localizados debido a la lluvia y el mal tiempo que se registró en la zona y que limitó la visibilidad. A petición de las autoridades australianas, el barco noruego San Petersburgo llegó esta tarde a la zona del Océano Índico, donde fueron detectados los objetos, sin embargo, no pudo recorrer el lugar debido a que comenzaba a oscurecer, por lo que mañana procederá con la búsqueda de los restos. El Boeing 777, con 239 personas a bordo, desapareció a la madrugada del pasado 8 de marzo, cuando se ubicaba a unos 100 kilómetros de la localidad malaya de Kotabaru, casi una hora después de haber despegado de Kuala Lumpur rumbo a Beijing, China. TBCN, Ana Luisa Ruiz.